Hola, Elsa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Lo que te voy a decir es, yo no sé si se hace contacto, ¿sí? Así que, es lo principal para que no digas, perdí 5, 10, 15 minutos de mi vida con esta persona, así que, bueno, Elsa. Ahora, bien. Necesito, y bueno, iba a quedar grabada, eso sí. Necesito, por favor, tu nombre es Elsa, ¿cierto? Bien. Sí. Ahora, del ser a contactar, solo necesito su nombre, no apellido, si tiene nombre. ¿Cuál es? José. José, bien. ¿Y José? ¿Qué es? ¿Un tío, un papá, un amigo, un hermano? ¿Qué es tuyo? Papá. Papá. Buenísimo. Bueno, si llega a salir algo, aparte de, por ejemplo, algo como, no sé, un número o algo, yo lo que voy a hacer es decirte primero qué es, ¿sí? Porque a veces es más que nada para contarte qué me vibra a mí, ¿sí? Porque a veces puede aparecer algo de eso. Bueno, gracias por tu tiempo, de corazón en serio, ¿sí? Porque no sé si estás de contacto. Vengo bien, pero nunca digo, mirá si serás vos Elsa la primera que... Sí, gracias Elsa. Te escucho siempre, te veo siempre. Bueno, ahora si no se hace contacto no me va a saber más, no importa. Bueno, Elsa, gracias de corazón. Bueno, que Dios los traiga con ángeles y se los lleve con ángeles, y que todo tipo de espíritu, si quiere venir, que sea siempre conmigo, y si tiene que irse, que sea, y tiene, si quiere volver, que vuelva. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, Elsa, escúchame. Lo primero que siento acá... Este señor es intenso. ¿En qué sentido? No se queda... ¿Sí? El clásico, hay que pegarle la cola con plasticola, con poxipol, en la silla, era él. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que... Tiene un carácter imponente, ¿viste? Como... Así como que... Pero hacía las cosas, ¿entendés? Y... Dejame a mi hija, dejame, dejame. Tal vez no te iba a pedir permiso, pero él se metía, ¿entendés? Él se metía y... ¿Cómo que no podés? Entonces, íbate a arreglar, aunque sea con un cuchillito. Yo ya vengo mañana. Y 8 de la mañana ya lo tenías ahí a tu papá. 8 de la mañana, clavadito, lo tenías ahí. Decíle que estoy bien. Decíle que estoy bien y agradezco de corazón. Las detalles que vos tuviste. Era... Dejarle la casa confortable. Me comenta. Porque te quitaste mucho tiempo de tu vida como para poder agarrar y a él dejarle la casa confortable. Calentita, como tiene que ser. Yo no quiero nada, decía. ¿Para qué te molestás? Gracias, hija. Gracias. Porque, ¿sabés qué? De mi vida hiciste algo totalmente agradable, honrado. Más allá de que yo era como muy quisquilloso. Pero, este gran padre, porque es un gran padre, y no lo digo para poner en palabras, porque si no me dirán, no, no es un gran padre. Es un gran padre. Más allá de que tenía ese carácter, te iba a decir, ¿cuándo venís? ¿Venís mañana? ¿Entendés? Tipo así como para que vos vayas. Ahí ya estaba. Implicaba, él decirte, te quiero, te quiero, te necesito, vení a tomar mate conmigo. Pero, ¿qué pasa? Él, después, lo que tenía es que hay charlas muy interesantes que tuviste con tu papá. Que él se sentaba y empezaba a contar cosas, y dice que son historias hasta para un libro, me comenta. Porque este gran hombre, porque la verdad es un gran hombre, él dice, ojalá que esto lo escuche la juventud. Él trabajaba allá desde muy joven. Desde muy joven en campos, desde muy joven con vacas, con todo lo que había, él iba a trabajar. Mis manos, hija, ¿saben qué? Ay, juro, me emociona. Mi hija lo sabe, porque yo no he sido adinerado. Y si yo veía que a mi hija le faltaba algo, al otro día lo tenía, un par de medias. Él quería que tengan los piecitos calentitos, dice. Siempre quería que los tengas calentitos. Y dice, decile a mi hija gracias, por eso ella me lo devolvió a mí. ¿Entendés? Por eso ella me lo devolvió. Y aparte, dice, iba a comer todo lo que había tu papá. El pan, iba a manotear de la mesa. ¿Sabe que no fue fácil tratar de estar con tu papá en esos momentos? Porque papá, era como que no estaba papá ahí. Pero papá está. Quiere que sepas que te ama y gracias por tenerlo calentito. Esto calentito es una mantita, es la manito acá atrás. Decíle a mi hija que estoy bien y que la amo. Gracias. Y gracias. Ay, Elsa no lo tomes a mamá, pero yo te daría un abrazo. Lo que hiciste por tu papá es impresionante. Sinceramente, y él te lo agradece, che. Realmente, ¿sí? De corazón él está bien y gracias por tomar la sesión. Gracias. 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 ¡Guau! ¡Qué gran padre que tenemos ahí! Bueno, gente, muchísimas gracias. Me tengo que ir a un curso. Después seguiré sacando más sesiones. Gracias. Gracias.